Y vuelve, con más sabor, los menores de Colombia, eso Totalmente estoy enamorado, mujer yo te quiero a ti Totalmente estoy enamorado, eres amor de verdad Tú lo sabes que yo te amo, amor eres solo para mí Tú lo sabes que te necesito, por tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, por tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, por tu amor yo soy feliz Este amor es tan bonito, contigo siempre estaré Este amor es tan bonito, por ti siempre lucharé Yo por ti daría mi vida, amor eres solo para mí Yo por ti daría mi vida, contigo soy muy feliz Soy feliz, muy feliz, por tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, con tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, con tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, con tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, con tu amor yo soy feliz Los menores de Colombia 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 Los menores de Colombia